Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Jalil Ibrahim Sayan besó a su nuevo amante en público. El famoso actor Jalil Ibrahim Sayan llamó la atención al besar en público a su nueva novia Zlatürkoglu en el evento al que asistió recientemente. Esta audaz medida causó revuelo en el mundo de la prensa sensacionalista, y fue ampliamente discutida en las redes sociales. Aquí los detalles de este evento sorpresa. Este evento es conocido como una organización prestigiosa que se celebra cada año con la participación de nombres famosos. Este año, muchos nombres famosos aparecieron en el evento. Sin embargo, el momento más comentado de la noche fue el momento en que Jalil Ibrahim Sayan y su nueva novia subieron al escenario. Jalil Ibrahim Sayan, caminando por la alfombra roja, posó con Zlatürkoglu. La cercanía y sinceridad de la pareja entre sí no pasó desapercibida. Mientras los miembros de la prensa inmortalizaban estos momentos, la felicidad de la pareja se podía notar en sus rostros. Más tarde esa noche, Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu fueron invitados al escenario del evento. La pareja subió junta al escenario y, después de pronunciar un breve discurso, Jalil Ibrahim Sayan de repente besó a su novia Zlatürkoglu. Este inesperado momento provocó una gran ola de sorpresa y aplausos en la sala. Después de este incidente, las redes sociales literalmente quedaron sacudidas. Mientras los usuarios discutían este valiente movimiento de la pareja, muchas personas elogiaron este momento romántico de Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu. Los fanáticos de Jalil Ibrahim Sayan compartieron mensajes apoyando este momento íntimo de la pareja en las redes sociales. Comentarios como su felicidad es nuestra felicidad también, mostraron lo felices que estaban los fanáticos con la relación de la pareja. El mundo de las revistas también cubrió ampliamente este incidente. Muchos programas de revistas y periódicos cubrieron en sus titulares el momento romántico de Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu. La relación de la pareja estuvo entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. Los expertos en relaciones comentaron sobre este valiente movimiento de Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu. Los expertos afirman que estos gestos románticos fortalecen el vínculo entre las parejas y los acercan emocionalmente. En esta ocasión, las relaciones pasadas de Jalil Ibrahim Sayan volvieron a salir a la luz. Algunos redactores de revistas afirmaron que el actor lucía más feliz y tranquilo en su nueva relación. Estas comparaciones dieron pistas sobre cuán sólida es la relación de pareja. Los medios siguen de cerca la relación de la pareja. Se espera con impaciencia cuáles serán los próximos pasos de Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu. Los programas de revistas parecen sacar a relucir con frecuencia la evolución de la relación de pareja. Después de este incidente, la relación de la pareja estará bajo un escrutinio aún más intenso. Se espera con gran curiosidad el próximo evento al que asistirán juntos Jalil Ibrahim Sayan, Zlatürkoglu y las declaraciones que harán. Algunas fuentes afirmaron que la pareja planeaba irse de vacaciones románticas después de este incidente. Estas vacaciones serán una oportunidad para fortalecer aún más su relación. Los detalles de las vacaciones se encuentran entre los temas que la prensa sensacionalista seguirá de cerca. Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu planean interactuar más con sus fans. Se reunirán con sus seguidores organizando varias reuniones de fans y sesiones de autógrafos. Estos eventos serán una oportunidad para que los fanáticos conozcan a la pareja. Mientras Jalil Ibrahim Sayan continúa centrándose en su carrera, Zlatürkoglu también trabaja en sus propios proyectos. Se cree que la pareja tendrá aún más éxito en sus carreras y se apoya mutuamente. Sus fans esperan con gran interés proyectos futuros. Los medios de comunicación siguen interesados en la relación de Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu. La revista seguirá transmitiendo a la audiencia la evolución de la vida de la pareja con programas, entrevistas y noticias especiales. Este interés parece aumentar la popularidad de la pareja. Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu están haciendo varios planes para llevar su relación aún más lejos. Se rumorea que darán pasos como casarse o vivir juntos. Una noticia así tendrá un gran impacto en el mundo de las revistas. A pesar de la intensa atención de los medios, la pareja tiene cuidado de mantener su vida privada en privado. El dúo prefiere vivir sus momentos íntimos y naturales antes que compartir los detalles de su relación con la prensa. Este enfoque también es respetado por sus fans. Creo que la razón de esto es que su relación terminó repentinamente porque no tenían este enfoque en sus relaciones anteriores. Ahora que están considerando una relación más seria, continuarán su relación con ese enfoque. Apoyo de los fanáticos. La relación entre Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu recibe un gran apoyo de sus fans. Los mensajes de apoyo y los comentarios compartidos en las redes sociales elevan la moral de la pareja. Los fanáticos muestran su amor por la pareja compartiendo su felicidad. Actividades de Jalil Ibrahim Sayan y Zlatürkoglu. El romántico momento que vivió durante su primer cumpleaños parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. La relación de la pareja despertó un gran interés tanto en los medios como entre sus fans. Este evento demostró lo fuerte que era su relación, y provocó que se esperaran con ansia sus futuros pasos. ¿Crees que esta relación será duradera? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.